hola amigos de nippon canal audio como les va les saluda a su amigo henry velasco y les doy la bienvenida a nuestra sección mejora tu sonido con henry hoy quiero compartir con ustedes el inicio de otro proyecto de calidad de sonido tenemos con nosotros una camioneta muy hermosa honda crb modelo 2021 amigos a la cual hoy iniciamos un proyecto de calidad de sonido completo pero antes de mostrarles lo que vamos a instalar quiero mostrarles los parlantes de fábrica este es el parlante de fábrica de esta honda crb 2021 vean ustedes lo simple y limitado que podría ser un parlante original el material del cono es bastante simple es muy muy ligero el magneto que es el motor del parlante también es muy reducido esto no nos da potencia el material no nos entrega calidad de sonido y fíjense ustedes tienen dos guías en caja y solamente un tornillo que va a sujetar este parlante así de simple bien instalado este juego de parlantes de este honda crb 2021 que es lo que vamos a hacer hoy iniciamos el proyecto lo primero que vamos a hacer es reemplazar estos parlantes que son limitados en potencia y que son limitados en calidad y que vamos a instalar un juego dos juegos de componentes jl audio modelo c2650 así es amigos dos juegos de componentes porque porque las puertas delanteras tiene para colocar el nick más y tiene para colocar los twitters vean ustedes aquí el detalle cómo es que ha terminado fijado este twitter jl audio ha sido diseñado como para este auto esta camioneta perdón y también en la parte posterior es decir en las puertas posteriores también tiene la posibilidad de instalar componentes aquí ya tiene la base original para colocar un twitter hemos reemplazado los twitter de fábrica hemos instalado los nuevos twitters de jl audio entonces tenemos un set frontal de componentes jl audio c2650 y en la parte posterior también un set posterior en este caso de componentes jl audio c2650 dos juegos de componentes c2650 el proyecto es ambicioso porque después de hacer esto en la segunda etapa instalaremos un amplificador con DSP para poder mejorar la señal que nos va a entregar la radio de fábrica y también mejorar así la potencia vamos a tener un mayor manejo de potencia con un amplificador la tercera etapa va a ser instalar un amplificador con el subwoofer dedicado para este nuevo sistema así que amigos ya lo saben hoy hemos iniciado este proyecto de calidad sonido con la marca jl audio en una camioneta honda crb modelo 2021 quiero que ustedes vean el proceso de esta primera etapa de un sistema de un proyecto amplificado completo y luego quiero que escuchen la prueba de sonido y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!